¡Ay! ¿De quién es esta pancita? ¿De quién es esta pancita? ¡Ay! ¿De quién son esas patitas? A ver... ¿Quién se enoja? ¡Ay! La luna no le gusta que le acaricien la panza. ¿Eso de ser panzona? ¡Ay! Si se enoja la cosita. ¡Ay! Ya se fue. ¡Luna! ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién es mi gatita? ¿Quién es mi cosita? ¡Ay! ¡Oye, Luna! ¡Oye! ¡Luna! ¡Venga! ¡Venga por acá, mi gatita hermosa! ¡Venga por acá donde está! ¡Venga! ¡Ay no rejuñaste! ¡Venga por acá! ¡Luna! ¡Ok! ¡Bye! ¡Esa cola! ¡Venga!